... ... ... ... ... ¡Pues tenemos esto! Que dice así con el saludo musical a Arlera Que sorpresota nos dio esta guapa señorita Anoche cantando con la banda De esos temas que ayer la vi por la calle Hasta que me vibró el corazón Perdón, ya se me está trabando las trabas Abre, pues pegaba la cruz de sedento para los amigos Que están consumiendo todavía corona bien fría El día que me he muerto Que paró, me quiere la gente Que me respetan el dolor En mi cara fue el corazón De esa visita de suerte Perdón, ya se me está trabando las trabas 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 Letarán el dolor, de la luz de la derecha Letarán el dolor, de la luz de la luz de la luz Letarán el dolor, de la luz de la luz ¿Y qué está, tú has workerado, no? ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!